En la parte de abajo, también se va a pasar en el campo de la Pascua, en el campo de la Pascua, en el campo de la Pascua, en la playa de Puntenia. Nos veíamos en el campo de la Pascua, en el campo de la Pascua, en el campo de la Pascua. Nada que nos ha einper mus Bitcoin." Si fuimos con la Pascua, entrencamos la Pascua, en el campo de la Pascua. En la parte de abajo, copyright empezamos a tocar, en el campo de la Pascua. A continuación y vamos a solucionarte en el campo de la Pascua. El lugar que nos llevó a todos los regalos, la policía, por ahí, la policía de la policía, va a estender el hipopito de la tóquil de la policía. Y viña aquel pepucho, o viña el agua, o fue pura a tocar la campanilla. Nos viníamos en los dos rodillas, bendicíamos, oííamos un mejor que había allí, y los días pasaron, y bajaban un café, era lo que había antes allí. Y después, no era lo que pasó, pero ¿estás la policía? No, no, no fue lo que es, se ha dado. El 10, próximo ayer fuimos a Portugal, hasta que los pasados teníamos los niños grandes. ¿Qué ha sido? Écha que fuimos a Portugal y nos miramos a andar, o fútbol, o fútbol, o fútbol y a la campanilla, pasca, se ha ido... Es el problema, no es el que ha sido, que ha recibido, no lo llevas. No, te da mi la risa. Porque es muy bonito y...